Y continuando nuestro viaje, esta semana llegaremos a Villa Oliva, la ciudad pesquera por excelencia, y que los días 7 y 8 de octubre festejó su fiesta patronal, y las alternativas de esta fiesta veremos gracias a la invitación de la Intendenta Municipal, Eusebia Ramona Musa, viuda de Franco. Y debemos destacar que esta localidad ubicada a tan solo 120 kilómetros de Asunción, ha sufrido siempre el aislamiento característico del departamento de Ñembucú. Pero esperamos encontrar en esta ocasión un camino totalmente diferente al que encontramos en nuestras visitas anteriores, y que ya les hemos mostrado una y otra vez. También llegaremos a la heroica Venecia Paraguaya, Alverde, que lleva el nombre del escritor argentino Juan Bautista Alverde, quien defendiera la causa paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza, y le dicen Heroica Venecia Paraguaya, por las frecuentes inundaciones que ha soportado esta ciudad, que es famosa también por el comercio fronterizo con la Argentina. Y después de Alverde, nos espera Villafranca, otra pintoresca ciudad del Ñembucú, a orillas del río Paraguay, que visitaremos gracias a la invitación del Intendente Municipal, señor Marcos Arnoldo Benítez Telles. Y por este antiguo camino, debemos cruzar el Tebicuarú, en Balsa, para poder llegar finalmente a la capital departamental, Pilar, donde seremos recibidos por su Intendente, señor Alfredo Estete. Y de Pilar, nos dirigiremos a Villalbín, ciudad que visitamos hace poco tiempo, durante las últimas inundaciones, y que nos interesa saber cómo se están recuperando de los embates de la naturaleza, para lo cual, entrevistaremos a su Intendente, señor Mirciades Antonio Mendieta. También, llegaremos a Paso de Patria, cerca de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, donde nos espera su Intendente Municipal, señor Rolando Arrúa, para conocer más de esta histórica ciudad, que fue también Cuartel de López. Y en nuestro itinerario por el Ñembucú, no puede faltar Cerrito, con su paisaje único, que invita al turismo de relax y de aventura, donde su Intendente, señor Patricia Ayala, nos ayudará a descubrir, una vez más, Cerrito, donde también estaremos en la apertura oficial de su temporada veraniega 2017-2018, que se realizará en el mes de noviembre. Y les mostraremos su gran festival de la Laguna Sirena, a realizarse en diciembre de este año. Y este extenso recorrido por el departamento de Ñembucú culminará en Laureles, este pueblo de origen franciscano que conserva sus características coloniales, que recorreremos junto a su Intendente, señor Ignacio Patricio Fretes Acosta. Y culminado nuestro recorrido por el sur, viajaremos hacia el norte, donde llegaremos a la ciudad de Uyabú, donde ya estuvimos en el año 2014, visita que recordamos junto a ustedes, para poder comparar qué pasó en esta ciudad en los últimos tres años. Allí nos espera su Intendente Municipal, señor Vidal Arguello Bazán. Y de Uyabú nos dirigiremos a Paso Barreto, ciudad que visitamos en el año 2014. Y también queremos llegar a otras localidades de esta región del Paraguay, para lo cual invitamos a los intendentes de las ciudades aledañas, como puede ser Loreto, Belén o Roqueta, a que se comuniquen con la producción al 0981 40 45 15. Y como todos sabemos, esta es una región del Paraguay con muchos problemas y por sobre todo, con un estado paraguayo ausente por mucho tiempo. Para seguir disfrutando de las coberturas de nuestros viajes, por todo el Paraguay, síganos en YouTube o en Facebook, Descubriendo el País. Y para comunicarse con la producción, envíen sus mensajes o llámenos al 0981 40 45 15. Una breve pausa y volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!